Desde que te conocí En mi mente siempre estás No me he podido mirar Y un minuto dónde estás Tengo un sueño yo de ti Desde que te conocí Eres mi chica ideal Nunca te voy a dejar Eres mi chica ideal No te quiero ni sentir Como eso me habla más Me quita la coluna Eres mi chica ideal No te quiero ni sentir 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 Desde que te conocí En mi mente siempre estás No te quiero ni sentir No te quiero ni sentir Como eso me habla más Me quita la coluna Eres mi chica ideal Eres mi chica ideal No te quiero ni sentir Nunca te voy a dejar Eres mi chica ideal No te quiero ni sentir No te quiero ni sentir No te quiero ni sentir